Si te proponen Un trabajo en otro país con los gastos de viajes pagos Adquiriendo una deuda con los contratantes, no lo aceptes Promesas falsas de un empleo muy bien pagado y que te cambiará la vida, no lo aceptes Enamoramiento o propuesta de matrimonio por parte de una persona que casi no conoces, no lo aceptes Si te ofrecen un trabajo y como requisito te piden fotos en diferentes tipos de vestuario de cuerpo completo, no lo aceptes Si te ofrecen que harán realidad todos tus sueños, no lo aceptes Edúcate, no seas víctima de la trata, denuncia Este es un mensaje del Servicio Nacional de Migración Servicio, Excelencia y Control